El Super Meridiano, lo mejor El Super Meridiano, aquí tienes toda la cualidad El Super Meridiano, el Super Meridiano En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Bueno, ciertamente con esta energía positiva vamos a la parte final del Super Meridiano presentando un talento de alta calidad en el sonido de la bachata presente con nosotros, Carlos Cruz Buenas tardes República Dominicana Este tema es un tema hecho escrito por Héctor Peña en la exposición Arreglo Juan Manuel A pesar que nuestro amor ya se acabó pero has dicho que ya no quieres verme sigue vivo en mi alma no esperanza porque sueño que algún día te volverá si su queda no es mi grande, mi dolor pues yo ni agua y me negas ni abandonado vivo escura, la mirable y sabianada se vuelto de los recuerdos de este amor no me queda un valor para vivir sin ti ¡Dices! ¡Dice! ¡Dice! Sácame mi pelo esta vibra depresión jurando un beso las heridas de mi alma tráeme de nuevo una razón para vivir ¡Dice! 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 Y yo ando vagando por las calles como un loco No es muchos consejos, no hay que amarte que me ayude No encuentro remedio, solo tú puedes De volver a la vida Ay, mi amor Para que lo goce La gente de la victoria Allá la jefa, la jefa, dice ¿Todo que dice? Yo quisiera lo más lindo para ti Yo te doy lo que me pidas, corazón Una estrella, un castillo allá en la luna Una flor, una sonrisa yo te doy Si supiera que es muy grande mi dolor Pues yo te amo y no te gasto abandonado Si oscura la vida me sabe a nada Se cuenta de los recuerdos de este amor Dice Y yo ando vagando por las calles como un loco No es muchos consejos, no hay que amarte que me ayude No encuentro remedio, solo tú puedes De volver a la vida Mami, ay Mami, ay Gracias Yo quiero llamar a una estrella, un tema nuevecito, un fishery con el maestro Juan Manuel Dice El maestro Juan Manuel Tuve la mano de compartir con él y hacer este tema para todos ustedes Que se llama Delito de amar Esto le pasa a uno De esta manera He decidido olvidar He decidido ni su nombre escuchar No haga menciones porque me hace daño Y aunque se ve bien yo voy a olvidar Yo que pensaba que era fiel Y que en su vida solo era yo Que en el destino no creó en amor Que al final termina con una traición ¿Cómo dices? Amigo mío, yo conozco esa historia En carne propia la he vivido yo En mi acorrido el dolor que se siente Cuando un gran amor te paga con traición Amigo mío, levanta tu copa Y vamos a beber Para olvidar A los traicioneros Que destruyen solo El que ha cometido el delito de amar Amigo mío, levanta tu copa Y vamos a beber Para olvidar A los traicioneros A los traicioneros Que destruyen solo Juan Manuel Juan Manuel Hoy yo me siento culpable Pues no debía amar así Ese delito Tengo que pagar Para que jamás me vuelva a ocurrir Yo que pensaba que era fiel Y que en su vida solo era yo Que con el destino no creó en amor Que al final termina con una traición Amigo mío, yo conozco esa historia En carne propia la he vivido yo Que me ha quedado el dolor Que se siente Cuando un gran amor te paga con traición Amigo mío, levanta tu copa Y vamos a beber Para olvidar A los traicioneros Que destruyen solo El que ha cometido el delito de amar Amigo mío, levanta tu copa Y vamos a beber Para olvidar A los traicioneros Que destruyen solo El que ha cometido el delito de amar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!